Hola, a diario escuchamos que muchas personas padecen hambre en el mundo, que se desperdician miles de toneladas de alimentos y que la producción alimentaria causa daños al medio ambiente. En este video te contamos brevemente en qué consiste la iniciativa de alimentos que pretende transformar el sistema alimentario. Después de la presentación del informe Ciudades y Economía Circular de los Alimentos en el Foro Económico Mundial de Davos en 2019, la Fundación L. MacArthur puso en marcha la Iniciativa de Alimentos, que reúne actores claves para posibilitar el cambio a un sistema alimentario circular regenerativo. La iniciativa involucra más de 20 ciudades en una jornada hacia la economía circular de los alimentos, como Londres, Nueva York, Sao Paulo, Barcelona, Lisboa, Milán, Toronto, entre otras. Líderes de la industria, las ciudades pioneras y la Fundación L. MacArthur están trabajando para hacer frente al cambio climático, crear ciudades saludables, reconstruir la biodiversidad y crear nuevas oportunidades de negocio. Los productores de alimentos, los procesadores y sus marcas, minoristas, gobiernos, los innovadores, los gestores de residuos y otros actores alimentarios están trabajando de nuevas formas para impulsar un cambio sistémico real hacia un sistema alimentario regenerativo, enfocados en tres metas basadas en los principios de economía circular. La primera es adquirir alimentos producidos de manera regenerativa y localmente. Los alimentos provienen de sistemas naturales que son inherentemente regenerativos. La reproducción de estas prácticas mejorará la salud general de los ecosistemas locales, diversificará el suministro de alimentos para aumentar la resiliencia, reducirá las necesidades de empaques y acortará el transporte en las cadenas de suministro. La agricultura urbana y periurbana refuerzan las conexiones entre los alimentos y los agricultores que los cultivan. La segunda, aprovechar al máximo los alimentos. Las zonas urbanas desempeñan un papel crucial para mantener los alimentos en su máximo valor y eliminar los residuos. Pueden convertirse en centros de redistribución de los alimentos excedentes y en una bioeconomía floreciente en la que los coproductos alimentarios se transforman en fertilizantes orgánicos, biomateriales, medicamentos y bioenergía. Y la tercera, diseñar y comercializar productos alimenticios más sanos. No hay opciones de alimentos saludables en un sistema alimentario poco saludable. Podemos cambiar el diseño y el mercado de alimentos para remodelar nuestras preferencias y hábitos. Esto asegurará que los productos saludables sean fácilmente accesibles mientras que los nutrientes valiosos circulen de vuelta al suelo de forma segura. Todas las partes interesadas tienen un papel que jugar en la construcción de una economía circular para la alimentación en las ciudades. Movilizar las tres metas requerirá la contribución de todos los actores del sistema alimentario trabajando juntos de manera colaborativa. ¿Quiénes son y cómo lo harán? Estos son algunos ejemplos de las acciones a seguir. Productores de alimentos. Utilizar herramientas y tecnologías disponibles para ayudar a cambiar a prácticas regenerativas en el cultivo de alimentos y medir los impactos. Conectar al campesino periurbano con los mercados de consumidores locales y utilizar fertilizantes orgánicos elaborados a partir de subproductos alimentarios urbanos. Aprovechar los programas educativos y de financiación que apoyan la adopción de prácticas regenerativas. Procesadores de alimentos. Rediseñar productos alimenticios con proteína vegetal innovadora en lugar de proteína animal. Utilizar subproductos de procesamiento de alimentos como ingredientes y que sean seguros para el ciclo de la materia orgánica. Además, usar el mercadeo para aumentar la popularidad de los productos circulares. Restaurantes y otros proveedores de alimentos. Preparar y ofrecer alimentos preparados con subproductos como ingredientes. Usar proteína vegetal innovadora y cuidar que sus subproductos sean seguros para el ciclo. Crear ofertas de platos con alimentos de temporada que utilicen ingredientes cultivados localmente. Minoristas, distribuidores, compradores y comerciantes de alimentos. Priorizar el abastecimiento de productos producidos de forma regenerativa y local. Comercializar, fijar precios y promover preferentemente productos cultivados regenerativamente. Evitar el desperdicio de alimentos mediante una logística mejorada haciendo coincidir los volúmenes de alimentos con la demanda, la redistribución utilizando productos feos como ingredientes, etc. Empresas de gestión de residuos. Innovar en sistemas de tratamiento y recogida de residuos orgánicos. Reconectar los flujos de nutrientes urbanos con los agricultores periurbanos y rurales. Trabajar con actores del sector público y privado para desarrollar valiosos productos bioeconómicos hechos a partir de residuos. Gobiernos locales. Colaborar con los gobiernos regionales y nacionales para introducir programas que brinden apoyo educativo y financiero a los agricultores para que adopten prácticas regenerativas. Implementar políticas de contratación pública para obtener alimentos cultivados de manera regenerativa y local. Implementar infraestructura y políticas para sistemas separados de recolección de residuos orgánicos y tratamiento de aguas residuales. Mejorar la infraestructura para permitir el abastecimiento local de alimentos y el retorno de fertilizantes orgánicos a las granjas. Proporcionar incentivos a través de políticas y programas de financiación para que las empresas alimentarias emprendan acciones basadas en principios de economía circular. Instituciones de aprendizaje. Integrar los alimentos como un componente importante de los cursos de economía circular. Avanzar en investigación para cambiar a un sistema alimentario circular. Asociarse con organizaciones locales y el gobierno para establecer centros de innovación que ayuden a encontrar soluciones para superar los desafíos. Implementar las tres metas en el campus. Instituciones financieras. Proporcionar herramientas financieras para eliminar riesgos y estimular la transición de la producción de alimentos convencional a la regenerativa. Dirigir el capital a las empresas que lideran el cambio hacia una economía circular para los alimentos. Explora los beneficios potenciales de aplicar las tres metas en el contexto de tu ciudad o municipio. Comprende cómo funciona el sistema alimentario y la dinámica urbano-rural. E identifica las acciones a tomar para cambiar hacia una economía circular de los alimentos que traiga beneficios económicos, ambientales y de salud. Apoya y únete a las personas que ya empezaron a producir y consumir alimentos de forma regenerativa. Tú eres parte del reto mundial.